Gracias. El presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas se traslada al presidio, escoltado por los secretarios de Marina y la Defensa Nacional. El presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Con los honores al pito marinero, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se invita la amable concurrencia a permanecer de pie durante los honores. ¡Honores! 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 Se invita a la amable concurrencia a tomar asiento. Gracias. Le acompañan en el presidio. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México. General Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Doctora Claudia Sheinbampardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Canciller Marcelo Ebrard Casalbón, secretario de Relaciones Exteriores. Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Y el licenciado Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República. Prosigue esta ceremonia con la lectura de la reseña histórica del Día de la Armada de México. Después de la firma del Acta de Independencia y de la conformación del nuevo Estado mexicano, el gobernador de Veracruz, José Dávila, de origen español, desconoció la independencia mexicana y junto a sus tropas, tomó la fortaleza de San Juan de Ulua el 26 de octubre de 1821, por lo que el gobierno mexicano consideró una posible reconquista española y la necesaria adquisición de buques de guerra. Así fue como se integró la primera escuadrilla naval con las goletas Iguala y Anáhuac, las balandras cañoneras Tuxpan, Papaloapan, Tampico, Tlaxcalteca, Chalco, Chapala, Orizaba, Campechana y Zumpango. El 27 de octubre de 1822, el brigadier Francisco Lemor ordenó el bombardeo a la ciudad de Veracruz, desde San Juan de Ulua, hecho que se repitió el 25 de septiembre de 1823. La respuesta del gobierno mexicano fue un bloqueo naval a la fortaleza, decretado el 8 de octubre, y que los buques de guerra de la Armada Nacional atacaran a cualquier barco que intentara prestar auxilio a los apostados. Lo anterior condujo a que el ministro de guerra y marina, José Joaquín de Herrera, dijera el 13 de noviembre de 1823, ante el Congreso. Habiendo cambiado el aspecto de la guerra a la marina, solo toca consumar esta grande obra y consolidar por siempre la independencia nacional. A principios de 1825, fue relevado del mando de la fortaleza el brigadier Francisco Lemor, por su homólogo José Coppinger. Asimismo, el presidente Guadalupe Victoria nombró el 16 de agosto del mismo año al capitán de fragata Pedro Sáenz de Baranda, como el jefe del departamento de Marina de Veracruz. El 11 de octubre, regresaron los buques de guerra españoles para auxiliar a la fortaleza de Ulua, pero la posición de la escuadra mexicana, que por bloqueo varias horas, el acceso principal, el fondeadero, provocó la retirada definitiva de la escuadrilla española a la isla de Cuba, y obligó al brigadier Coppinger a capitular y entregar a San Juan de Ulua el 23 de noviembre de 1825 a las Fuerzas Armadas, mismas que izaron la bandera de México, hecho que consolidó la independencia nacional. Para continuar con este evento, se invita al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que en compañía de los integrantes del Presidium, lleven a cabo la entrega simbólica de condecoraciones que a continuación se mencionan, para lo cual se solicita respetuosamente ponerse de pie. De acuerdo al artículo 18 de la Ley de Recompensas de la Armada de México, se otorga la condecoración al valor heroico, creada por ley del 11 de marzo de 1926, en primera, segunda y tercera clase, por acuerdo del mando supremo, a propuesta del alto mando, a las unidades o al personal de la Armada de México, que con riesgo de la vida efectúen acciones heroicas. Reciben condecoración al valor heroico que se otorga por efectuar espontáneamente acciones que eviten la rebelión, pérdida de vidas humanas, buques, aeronaves, instalaciones o material, mostrando los valores que caracterizan a las y los integrantes de la Armada de México, honor, deber, lealtad y patriotismo. Cabe resaltar que este personal recibió el ascenso al grado inmediato superior por su meritoria actuación durante el pueblo de reconocimiento sobre las áreas afectadas por el paso del huracán Grace a bordo del helicóptero MI-17, matrícula ANX-2218, sufriendo accidente aéreo en inmediaciones del poblado de Agua Blanca de Iturbide, en el estado de Hidalgo, y que debido a la pericia de los pilotos y a la correcta actuación del personal de la tripulación de vuelo, se evitó la pérdida de la vida humana de las personas que viajaban a bordo. Reciben los capitanes de corbeta del Cuerpo General Pilotos Helicopteristas, Jaime Iván Zárate Carrera y Arnulfo Rodríguez Petla, primer maestro de aeronáutica naval mecánico de aviación, Rafael Alejandro Cordero Martínez, terceros maestres de aeronáutica naval, mecánico de aviación, Irving David Tonel Gutiérrez y técnico en armamento aéreo, Ángel de Jesús Anaya Clara. Gracias. Gracias. La ley de recompensas de la Armada de México, en su artículo 62 bis, señala que la condecoración bicentenario de la Armada de México se otorga por acuerdo del alto mando a propuesta del mando superior en jefe al personal militar o civil, nacional o extranjero, por efectuar acciones con resultados positivos que redunden en el prestigio y buen nombre de la institución. Reciben capitán de corbeta de infantería de marina paracaidista Ernesto Zuluaga Arellano por neutralizar tres artefactos explosivos en la base de operaciones de Cortázar en el estado de Guanajuato, evitando la pérdida de vidas humanas y materiales. Teniente de navío de infantería de marina Jesús Raúl López Martínez por participar en apoyo a la población civil en labores de búsqueda y rescate en Haití tras el terremoto de 7.2 grados del 14 de agosto de 2021. Teniente de corbeta de infantería de marina Aristeo Cedillo Hernández por su participación en el seguimiento de objetivos prioritarios, generadores de violencia relacionados con 12 casos de eventos contra la delincuencia organizada y el segundo maestro de infantería de marina paracaidista Saint Baltazar Reyes por su participación en operaciones de seguridad del poliducto Tuxpan-Acascapotzalco durante el enfrentamiento armado contra integrantes de la delincuencia organizada en donde resultó lesionado. Para continuar con este significativo evento se entrega un reconocimiento y distinción de la Organización Marítima Internacional al valor excepcional en el mar 2020 al acabo de infantería de marina Rosa María Pérez Oliva en virtud de haber sido propuesta para recibir citado reconocimiento otorgado por la Organización Marítima Internacional el 30 de noviembre de 2020 donde el Consejo de la OMI decidió que recibiera dicha mención de honor como reconocimiento a la profesionalidad y determinación que demostró en el rescate del 4 de enero de 2020 de seis personas de la embarcación de recreo La Traviesa la cual se estaba hundiendo remolcándolas una a una a la unidad de salvamento en condiciones meteorológicas adversas y con poca visibilidad La condecoración al mérito docente naval en clase única creada por ley del 17 de diciembre de 1945 y establecida en primera y segunda clases se otorga por acuerdo del alto mando a propuesta del mando superior en jefe al personal directivo o docente naval militar o civil de los establecimientos de educación de la Armada por haber desempeñado sus cargos con distinción y eficiencia por un tiempo mínimo de tres años pudiendo computarse en varios periodos Reciben El Capitán de Navío del Servicio de Sanidad Naval Médico Cirujano Naval Oncólogo Miguel Quintana Quintana Los Capitanes de Fragata del Cuerpo General Jaime de Jesús Caballero Trinidad Antonio Darío Menjueiro de Los Santos Héctor Hernández Delin El Capitán de Corbeta del Cuerpo General Demetrio Mujica Cruz Gracias 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 Reciben también El Capitán de Fragata del Cuerpo General Jesús Montejo Caraveo Maestro Arturo García Hernández El Teniente de Navío del Servicio de Sanidad Naval Médico Cirujano Naval Juan Ramón Solís de la Cruz Y la Teniente de Navío del Servicio de Administración e Intendencia Naval Intendente Naval Perla Marina Velázquez Zapata Gracias 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 Escuchemos Toque 3 de Diana y Fanfarrias en honor del personal naval condecorado M HUD Música 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 ¡Gracias! Se invita la amable concurrencia a tomar asiento. A continuación, los invitamos a presenciar el video, Cápsula del Tiempo. ¡Gracias! La celebración por la creación de la Armada de México tiene una tradición que se remonta a los inicios del México independiente. Cuando el 4 de octubre de 1821, el general Agustín de Iturbide, ante la necesidad del joven Estado mexicano de contar con una Armada para salvaguardar la soberanía nacional, decretó la creación del Ministerio de Guerra y Marina, dirigido por el Teniente de Navío, Antonio de Medina Miranda, acto con el que dio inicio la historia de la Armada de México. Es por ello que hoy las mexicanas y los mexicanos festejamos que el capitán de fragata, Pedro Sainz de Baranda y Borreiro, y sus valientes hombres consolidaron la independencia de nuestro país. En el fuerte de San Juan de Ulúa, atestiguaremos el inicio de una travesía al futuro. El depósito de una cápsula del tiempo, que cierra los actos de los festejos del aniversario de la creación de la Secretaría de Marina Armada de México, precedido por los varios actos y ceremonias alusivos a este hecho, que nos llena de orgullos a todos y cada uno de los que integran y han formado parte de esta institución, nacida para servir a México, y de los que haremos mención. La revista de la Secretaría de Marina Armada de México, emitió una edición especial, con motivo de los 200 años de la creación de la Secretaría de Marina, en la que el almirante, secretario, José Rafael Ojeda Durán, expresó, Es un honor, dirigirme a las y los lectores de la edición especial de esta publicación, que celebra los 200 años de la Armada de México, desde aquel lejano 4 de octubre de 1821, una fecha en que el naciente Estado mexicano, decidió tomar las riendas de su propio destino, con libertad, independencia y soberanía desde nuestros mares. Y agregó acerca de la historia, Inigualable oportunidad, para dar a conocer, donde nos encontramos, lo que somos, y hacia donde vamos perfilados, de cara al futuro, las y los marinos navales. Las unidades de superficie, unidades aeronavales, y batallones de infantería de marina, son protagonistas de lo que día a día logramos, en mar, aire y tierra, para la defensa de la soberanía nacional, la salvaguarda de la vida humana en la mar, y el auxilio a la población civil, cuando más lo ha necesitado. Los homenajes por el aniversario de la Armada, también incluyeron mensajes alusivos, difundidos en las redes sociales. Además, la Secretaría de Marina, organizó en la sede del Centro de Estudios Navales, en Ciencias de la Salud, el coloquio histórico, la Armada de México, a 200 años de su creación, mito o realidad, en el que participaron intelectuales, de la talla del intelectual, abogado y gran conocedor de la historia de la Armada, el doctor José Manuel Villalpando César, y el licenciado Felipe Arturo Ávila Espinosa, catedrático del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. De igual manera, por la celebración del Bicentenario, la Armada de México hizo lo conducente para la emisión de un timbre postal, con un valor facial de cada timbre, de 13.50 pesos mexicanos, para su adquisición en las oficinas postales de todo el país. Asimismo, en las respectivas sedes de los congresos de los estados colindantes, con nuestras costas, de la Ciudad de México, así como en la Cámara de Diputados, se inscribió en Letras de Oro, la leyenda, Bicentenario de la Marina Armada de México, 1821-2021. En adición a los actos por esta conmemoración, se convocó al público en general, a participar en el certamen, Marcha de la Armada de México, con el objetivo de contar con una pieza musical, para la banda sinfónica, que simbolizará la importancia de la Armada de México, a 200 años de su creación. Viene sabida la importancia del viaje de prácticas, que realizan los cadetes del Cuerpo General de la Heroica Escuela Naval Militar, en el buque Escuela Cuauhtémoc, en el que consolidan su formación naval, y afianzan y fortifican la exaltación del espíritu marinero, por lo que cobra importancia que este año, el Crucero de Instrucción 2021, Bicentenario de la Armada de México, se haya dado con este nombre, en honor y celebración del 200 aniversario de nuestro organismo. Es de resaltar, que en varios mandos navales, se efectuaron diversos actos deportivos, culturales y cívico-militares. La Secretaría de Marina, celebró también los 200 años de la Armada de México, con una exposición fotográfica, en las rejas del bosque de Chapultepec. Aunado a lo mencionado, la Marina inauguró la exposición, 200 años de la Armada de México, con la mirada hacia el mar, en el Castillo de Chapultepec. Así, como nuestros ancestros navales, nos legaron hace 200 años, una herencia de servicio a México, en la forma de las semillas que representan, los valores de honor, deber, lealtad, patriotismo, espíritu de cuerpo, y espíritu de justicia. Hoy los frutos, que a la fecha se han cosechado, de esta siembra, quedan insertos, en esta cápsula del tiempo. Para que las generaciones futuras, del personal de la Secretaría de Marina Armada de México, civiles, mercantes y navales, atestiguen la génesis de la institución, su evolución, hasta estos 200 años, que es nuestro presente, el pasado de ellos, y nuestra historia. Gobierno de México. A continuación, se llevará a cabo la develación de la esfera armilar, que sirve de norte, para localizar a la cápsula del tiempo, que con motivo de los 200 años, de la creación de la Armada de México, se depositó bajo la basamenta del muro, en el que están insertos, nuestros tres ámbitos de acción, en el mar, en el aire y en la tierra. Resalta que la apertura de esta cápsula, se tiene contemplada en 50 años, y que tiene todo el simbolismo naval, iconografía náutica, e incluso instrumentos de navegación, antiguos y modernos. Para tal efecto, se pide respetuosamente al presidente de los Estados Unidos mexicanos, y a los integrantes del presidio, trasladarse al hasta de bandera, para realizar, citada de velación. Gracias. 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 Se invita respetuosamente a los integrantes del presidio, ocupar sus lugares en el mismo. Gracias. 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 Fueron expulsados entonces gracias. Gracias a las maniobras estratégicas de la escuadrilla naval al mando del capitán de Fragata Pedro Sanz de Baranda y Borreiro. Este este fue un ciclado de la vida nacional que tuvo el honor de llevar a cabo la Armada de México como la primera prueba de su amor y entrega incondicional a su país. Con ello quedó plasmada que la única forma de materializar la defensa de la soberanía nacional era mediante una primera flotilla mexicana de la Joven Armada. La visión y la valentía de sus marinos navales siempre estuvieron ahí y siempre estarán presentes. Señor Presidente, en nombre de cada mujer y hombre naval que pertenece a esta institución, agradecemos el honor de su presencia en esta fecha tan significativa para nosotros. Desde la Secretaría de Marina Armada de México nos congratula que también sea partícipe de las diversas condecoraciones que se hace a nuestro recurso más invaluable, el humano. Mujeres y hombres que son vivo ejemplo de honor, deber, lealtad y patriotismo, ya sea por su brillante profesionalismo o la heroicidad de sus nobles actos. Este año se han cumplido 200 años de la creación de la Armada de México desde aquel 4 de octubre de 1821 y 196 años de la consolidación de la consolidación de la independencia nacional a mano de nuestra noble institución. Desde el mar, México inició su travesía hacia una vida soberana y dio cuenta de valentía de contar con un escudo naval que protegía a la nación. Hemos sido, somos y seguiremos siendo una Armada institucional del pueblo y para el pueblo. El paso de los años ha sido determinante para otorgarnos experiencia, capacidad operativa y un lugar de confianza ante las familias mexicanas. De todo este bagaje histórico acumulado a través de 200 años, queremos dejar hoy una cápsula del tiempo, misma que contiene objetos representativos para que permanezca silente durante cinco décadas, a fin de que el México del año del 2071 pueda conocer más de todo aquello que nos ha definido como institución y que esperamos nos siga fortaleciendo. Gracias, señor Presidente, por su confianza y su respaldo. Gracias a nuestro pueblo por hacer posible dos siglos de historia de la Armada de México. Gracias a las y los mexicanos por la confianza que nos tienen. Gracias a nuestra nación por permitirnos el alto honor de salvaguardar su integridad, su libertad y su soberanía. Muchas gracias. Gracias. A continuación, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, dirigirá un mensaje. Amigas, amigos, nos da mucho gusto participar en esta ceremonia de conmemoración del Día de la Armada de México. Esta es una de las instituciones fundamentales del Estado Nacional y como toda institución, tiene su origen, su historia en hechos verdaderamente heroicos. Como aquí lo ha mencionado el almirante José Rafael Ojeda Durán, luego de la fundación de la Secretaría de Guerra y Marina, hace 200 años, se estrena la Armada de México consumando un hecho histórico, la expulsión de los españoles del fuerte de San Juan de Ulúa. En 1825, Pedro Sáenz de Baranda encabeza esa acción patriota, siendo presidente de México, Guadalupe Victoria. Iniciaba la vida independiente de México. Fue Guadalupe Victoria el primer presidente de nuestra nación. Sin embargo, no fue fácil consolidar nuestra independencia. Se seguía insistiendo desde España en reconquistar a México. Y también los integrantes de la Armada se consagraron en defender nuestro territorio. Lo cierto es que la independencia con relación a España se consuma hasta 1829. Se van los españoles, pero al poco tiempo nos invaden los franceses, 1838, porque veían a México como tierra de conquista y con cualquier pretexto querían apoderarse de nuestro territorio. En ese entonces, alegan los franceses que se tenía una deuda porque en un conflicto interno a un pastelero francés de esta ciudad, en Tacubaya, se le afectó su negocio. Por eso se llamó a esa invasión, se le conoció como la Guerra de los Pasteles. Se defendió, en ese entonces, nuestro territorio, se expulsó a los invasores. Pero poco después vino otra invasión. La invasión, en ese tiempo, sí, muy dolorosa, fue un gran zarpazo porque fue cuando Estados Unidos nos quitó más de la mitad de nuestro territorio. En la invasión de 1847, se defendió el territorio, lo hicieron los marinos de ese entonces, en todas las costas del Golfo, todos los puertos del Golfo. Pero no se pudo detener el avance de las fuerzas invasoras. Son momentos muy tristes de nuestra historia porque los invasores llegaron hasta el Zócalo y se hizo como afrenta la bandera estadounidense en el Palacio Nacional. Se tuvo que pactar y de ahí se desprendió la entrega de, repito, lo que ahora son nueve estados de la Unión Americana. Todavía no terminaron las invasiones. De nuevo, Francia, en los años 60 del siglo XIX, también, con pretextos de que teníamos una deuda con ellos, decidieron invadirnos. En ese entonces era el ejército más poderoso del mundo. Llegaron a Veracruz barcos de la Armada Española, también de los ingleses y de la Armada Francesa. Se llevó a un acuerdo, en ese entonces era el presidente Benito Juárez. Y exigían que de inmediato se pagara la deuda de México, que atravesaba nuestro país por una situación económica muy precaria, muy lamentable. Entendieron Inglaterra y España, pero Francia tenía otros propósitos. Quería volvernos colonia. Y optaron por la invasión. Se tuvo que enfrentar la intervención francesa. Con un acto de deslealtad, los conservadores de nuestro país, de manera vergonzosa, apoyaron esa intervención. y fueron a buscar a un príncipe y a una emperatriz. Los soldados marinos resistieron. Resistieron. Y Juárez actuó con dignidad, con perseverancia, con patriotismo. No cedió. Aún cuando Maximiliano le escribía para que se llegara a un acuerdo, la respuesta del presidente Zapoteco siempre fue la misma. no aceptaba no aceptaba a un extranjero gobernando nuestra patria. y así, con esa tenacidad, con esa fe inquebrantable en la causa que se defendía, se logró expulsar a los invasores, al ejército en ese entonces más poderoso del mundo y se recuperó nuestra república. Se logró la segunda independencia de México. Así fue todo el siglo XIX. Pero así, desgraciadamente, se inauguró el siglo XX, inicio de la revolución, también por el golpe de estado de Victoriano Huerta, el asesinato del presidente Madero, del vicepresidente José María Pino Suárez, llevó a que se dividiera nuestro país, iniciara una guerra cruenta que dejó un millón de muertos. Ese fue el saldo triste de la revolución mexicana, aunque como lo acabo de decir hace poco en la conmemoración del 20 de noviembre, cuando celebramos el inicio de la revolución, ese sacrificio no fue en vano, porque por los mexicanos que dieron su vida en la revolución, se logró que en México se hiciera realidad la justicia social, mejoraran la situación de los campesinos, se garantizara el derecho de los campesinos a la tierra, se aboliera la esclavitud, se mejoraran las condiciones laborales de los trabajadores, se garantizara el derecho del pueblo a la educación y muchos otros derechos sociales. Pero en medio de esa confrontación armada, también de nuevo los Estados Unidos nos invadieron 1914 y fueron de nueva cuenta los marinos de la Armada de México los que enfrentaron esa injusta y arbitraria invasión dieron su vida a marinos. Por eso recordamos a Sueta, a Uribe, que lucharon por la independencia de nuestro país. Esa es cronológicamente la historia general de la Armada. ¿Y qué es hoy esta institución? Es una institución de mucho prestigio y de mucha utilidad por los servicios que presta al pueblo de México. ¿Cómo se mide el prestigio? de la Armada. Cada determinado tiempo el Inegi hace una encuesta sobre cómo ve el pueblo a sus instituciones y cuando se le pregunta sobre la Armada, sobre la Secretaría de Marina, aparece esta institución con una aprobación de más del 80%. Así ve el pueblo de México a esta institución. Lo mismo a la Secretaría de la Defensa. Son las dos instituciones mejor evaluadas en el gobierno, las que tienen más respaldo y cuentan con más confianza de nuestro pueblo. En esta nueva etapa nosotros tenemos que agradecer mucho a esta institución. hablo en nombre del gobierno de México. Agradecerles por el apoyo que están prestando en tareas de seguridad pública. Como ustedes saben, antes no podía ni la Armada ni el Ejército participar en tareas de seguridad pública. No lo permitía la Constitución y era muy difícil para el gobierno enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Se contaba con la Policía Federal que en sus mejores tiempos llegó a tener 40 mil elementos, pero la mitad encargados de labores administrativas, sólo la mitad se dedicaba a operaciones de seguridad pública. y no llegó esa institución a consolidarse, se desvió, no se le dio apoyo, no se profesionalizó a sus elementos, no se crearon instalaciones y se echó a perder. pero imagínense cómo enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia sólo con 20 mil efectivos en un país de 126 millones de personas. Bueno, por eso decidimos enviar una iniciativa de reforma al Congreso, una reforma constitucional para que se le permitiera a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de Marina ayudar en labores de seguridad pública. Esa iniciativa fue aprobada casi por unanimidad. Todos los partidos aprobaron esa reforma constitucional y a partir de entonces ya se cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública. Se creó la Guardia Nacional que ha estado consolidándose con la guía con la asesoría con el apoyo tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa y ahora ya la Guardia Nacional cuenta con 100.000 elementos con más de 200 cuarteles en las distintas regiones del país para proteger a nuestro pueblo. Todo esto tenemos que agradecerlo a la Armada a la Secretaría de Marina y muchas otras cosas. Agradecer lo que hacen con el Plan Marina cada vez que hay un fenómeno natural que afecta a la población cada vez que el pueblo requiere de apoyo de auxilio ahí están ustedes. Un ejemplo es lo que ahora estamos reconociendo en mérito de oficiales de marinos por su desempeño ejemplar. Tengo todavía presente lo de el accidente del helicóptero en Agua Blanca Hidalgo en los límites con Veracruz luego del huracán gris como estos oficiales lograron que la caída del helicóptero no produjera víctimas que no perdían la vida no sólo los tripulantes y los que ocupaban el helicóptero sino los pobladores porque momentos difíciles supieron maniobrar para que el helicóptero no afectara viviendas y se perdieran vidas humanas cuando se da este hecho pues apenas unos días después del huracán cuando están ahí los marinos con los helicópteros como lo hace el ejército con el plan DN3 auxiliando a la población civil por eso mi reconocimiento a todo el personal a los marinos oficiales de la Armada de México me da muchísimo gusto compartir con ustedes estos momentos y termino diciéndoles que hace repito unos días en la conmemoración del 20 de noviembre se otorgó un reconocimiento especial tanto al secretario de la defensa como al secretario de marina al almirante José Rafael Ojeda Durán por primera vez se entrega un reconocimiento cuyo título es el de la honestidad presidente de México que al mismo tiempo es comandante de las fuerzas armadas decide entregar este reconocimiento a la honestidad del secretario de marina y del secretario de la defensa desde luego esto incluye la lealtad incluye la entrega el compromiso en bien del pueblo en bien de nuestra nación yo les comento a ustedes que tengo la fortuna de contar con el respaldo del secretario de la defensa el secretario de marina dos integrantes de las fuerzas armadas excepcionales dos ciudadanos ejemplares que me ayudan mucho en la responsabilidad que tengo me alivian me aligeran la carga de responsabilidad para no fallarle al pueblo de México para seguir manteniendo nuestra convicción de no mentir de no robar y de no traicionar al pueblo de México muchas gracias con lo anterior se da por terminada esta ceremonia del día de la armada de México por lo que felicitamos a las y los integrantes de la armada de México de igual manera agradecemos la presencia del licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las fuerzas armadas así como a todos los presentes lo que engalanó y dio mayor realce a este evento que tengan una excelente tarde �� y que ay 20 que 10 Gracias. Gracias.